Bueno, lo tenemos en exclusiva, aquí en vivo para todo el país, para revisar las diferentes aristas, claro, en las redes sociales es unilateral, la gente manda sus críticas, pero muchas veces el artista no se puede defender con diferentes argumentos, o quizás ir realizando videos, pero lo tenemos acá, así que vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Yarit? Daniel Ardiles, te saluda, qué gusto tenerte acá en el programa, gracias por acceder. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Ya lo tienes? 17 años. ¿Te decía si ya tienen la cámara todo lista? ¿Todo listo? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Es un tema complejo, porque evidentemente dicen que en la cancha se ven, ¿no?, cómo son las cosas, y la cancha para los músicos es un concierto. Bueno, hemos escuchado ya a So Miung, que de hecho yo lo conozco hace muchísimos años, es un excelente músico, un gran productor, y un excelente ingeniero de sonido. La parte técnica que le he explicado la tenemos clarísima. Él no estaba responsable de poner o no un autotune. Pero quiero escucharte a ti, ¿qué pasó?, ¿cuál es tu criterio?, ¿cuál es el show que tú entregas?, ¿y qué pasó esa noche? Bueno, nada, son, bueno, desde mi punto de vista, ¿no?, son cosas que pasan, cosas que uno nunca se espera que pase. Entonces, decirte que yo no busco como que excusas, ni por qué ha pasado eso, ni nada, ni todo el cosa. Solo decirte que son cosas que pasan, como todo humano, decirte que nada, no soy perfecto. Y nada, mi punto de vista son cosas que pasan, y mucho más en la música, porque no soy ni el primero ni el último que le ha pasado, este tipo de cosas. Así es, Yarit. Bueno, quisiera saber cómo tú has tomado esta polémica que se ha generado en las plataformas digitales, en las redes sociales, precisamente por esas imágenes que veíamos. ¿Tú qué ves en esta polémica? ¿Has tal vez repensado, has tomado ciertas decisiones a partir de ahora? ¿Cómo has tomado estas reacciones del público? Ah, no, todo este tiempo estaba como que, como todo fue de la nada, estaba como, el primer día estaba como que, más que todo por el momento del show, ni siquiera por los videos, porque en ese momento no había videos, estaba como que un poco mal por lo que pasó, pero en estos días cuando se calizó toda la cosa, nada, ponte que, más bien me dio como que un poco igual de risa, porque hay tanta creatividad de hacer tantos videos, más que todo la gente boliviana, un sinfín de, vieran cuantos videos de respecto al tema, pero por mi parte yo me sentía como que, o sea, todo bien, todo bien, dentro de mí todo bien. Bueno, a ver, y Yarit, cuando te preguntó Daniel qué fue lo que pasó esa noche, tú dijiste, son cosas que pasan, no soy perfecto. ¿Desde cuándo cantas? ¿Quiénes son tus profesores? Me gustaría conocer un poquito más, qué tipo de canto te han enseñado a hacer, a ver si me puedes dar un poquito de detalles. Ok, mira, te cuento que yo hago música hace como seis años, claramente hace como cinco, cuatro años por ahí, hacía otro tipo de música que era como que más ópera, por ahí donde tomaba clases de canto cuando era más chico, pero estos últimos como que estoy experimentando nuevos géneros, que es el trap justamente, y pues nada, decirte que pruebes de canto no hace, hace un tiempo que no tomo clases de canto, más en estas temporadas me estoy dedicando a la composición, y obviamente sigo con mis rutinas de canto, que no sé, cada uno debe hacer, pero justo con todo lo que pasó, lo que a mí más me molesta es todo, alguien me habló creo. Sí, Yari, ¿sabes qué es lo que pasa en esta entrevista? Yo no quiero sumarme a la gente con temas destructivos, yo quiero ser constructivo, pero necesito inputs, necesito que me ayudes a poder tener una posición ante la gente, me dices con cosas que pasan, ¿qué pasó? ¿Tú cómo cantas? ¿Cómo grabas? ¿Faltó el autotune? ¿Qué pasó técnicamente? ¿Qué sucedió? Para que le demos vuelta a la página y empecemos a ser constructivos, y bueno, te podemos pasar unos nombres, unos datos, conocemos a muy buenos músicos que más allá de la ópera están en el trap, están en la afinación, porque se puede hacer un upgrade a todo ello. No por nada estás donde estás, no por nada vendes lo que vendes, tienes un algo, pero necesitas cantar. Contame qué pasó esa noche, qué faltó, qué sobró. Bueno, lo de esa noche decirte que, igual repetirte, no, no es que me faltaba esto, que el otro, que el otro, yo te digo así y ya declaro que, ¿a qué mentirte? Sí estaba súper, súper nervioso porque era mi primera vez en un, no en un concierto así, pero en una presentación como que en TV y en un evento nacional. No, no lo uso como excusa tampoco, pero por ahí alguna vez mencioné que estaba resfriado, y antes igual, como que le metí y después de todo ya, ya pasó y todo. Pero fuera de eso, digamos, el contexto que están manejando todos, del autotune, del que, del cantar bien, de todo ese tema. A mí me molesta mucho por la desinformación de la gente, porque fuera de este video, tengo un sinfín de videos así, cantando a capela, a capela, en mis redes, y justo como que lo viralizan el que más peor canto. Es como que más molestia me da por ahí. Exacto, porque tú tienes muchos seguidores, muchos fanáticos, has tenido también mucho éxito, sobre todo en YouTube, y sé que tú quieres viajar, incluso ser un artista internacional, quieres irte a México, a Estados Unidos, y para lograr aquello, a partir de ahora, después de la polémica, después del video, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? No, yo sigo con la misma proyección de salir afuera y de ir siempre al frente, porque estas cosas son como, como uno dice, son baches que uno pasa, y nada, que seguir adelante y con todo, porque para qué mentir de estas cosas, son como que obstáculos que trae la vida, pero más que obstáculos, yo lo veo como que cosas de destino, porque todo pasa por algo y todo tiene que pasar por algo. A ver, la gente está escribiendo, está diciendo que te faltan unas clasecitas y un poquito de humildad, que no seas tan agresivo con el público, ¿sabes? Bueno, estas cosas pasan evidentemente, pero sería bueno que también lo tomes por el otro lado, como popularmente se dice por el lado amable, qué bueno que ha pasado Yarit, ¿sabes por qué? Porque si tú tienes una proyección internacional, quieres volar alto, realmente hay que prepararse un poquito más, por eso digo, qué bueno que ha pasado, porque tú mismo te has debido dar cuenta que lo que dice el público no está tan loco, ¿no? Desafinaste, eso te dicen, que has desafinado, pero está bien, ¿no es cierto? Está bien, lo hiciste ahora, ahora quizás a prepararse realmente necesitas, yo creo que ya se vi pensar, ¿quién te podría dar clases para tener una buena técnica vocal? Porque sí, cantantes de trap hay muchos, pero muchos de esos no utilizan el autotune. Exactamente, bueno, sí soy consciente de que la R ya está, pero lo que un poco a mí me molesta es de la gente y por lo que yo salto, digamos, como que un poco a la intensiva, es de que, no sé, de la nada se inventan que yo alguna vez dije que yo canto de la maravilla, que no uso autotune, que no, o sea, como siempre de cosas que me hacen como que quedar mal, pero hasta en una canción mía que hace un año que tengo atrás, en el intro de una canción, hasta digo que me suban el autotune, o sea, son como que cosas que, como experiencias, como vos dices, son experiencias que quizás me sirva para mejorar en sí, yo igual decirte que no es que, ah, sí, por esto, por esto, porque en sí esto yo lo uso como aprendizaje para todo. Claro. De todas formas, creo que es muy importante saber el por qué, ¿no? Es una evaluación que seguramente conforme pasen los años y continúe tu carrera, pues estoy seguro que va a continuar, te irás dando cuenta, irás mejorando en lo que tengas que mejorar. Sin embargo, tú me dices que estás muy inspirado, que esto también ha sido como gasolina para tu inspiración, y quieres seguir volando alto, por eso vas a sacar un nuevo tema que lo quieres estrenar aquí con nosotros, Fly, volar muy alto. Contanos sobre este tema, ¿cómo lo has grabado? ¿Lo grabaste antes o después de esta temporada compleja en tu carrera? A decirte que esto es como que cosas del destino, esta canción como se dio, porque este tema yo ya lo tenía hace como tres, cuatro meses atrás, pero justo por problemas de producción, de que no podía salir, etcétera, no, no lo podíamos sacar. Entonces, justo se dio esto de la polémica, y justo dos días después de lo que se armó todo, me pasaron el video y yo era de, ok, me lo están pasando por algo. Y nada, lo decidí sacar y ya salió. Bueno, veamos. Sí, lo estamos viendo en este momento, creo que la producción es muy buena, la producción audiovisual es buenísima, el video anterior que sacaste también es muy bueno, este Fly se ve muy bien, y creo que de eso se trata, ¿no? Lo que tú mencionas, el evaluar, el recibir las cosas con humildad y pararse con más fuerza. Este video lo estrenaste cuando tengo entendido ayer por la noche. Exacto. Así que, bueno, ya te había preguntado hace un ratito cómo te había ido, cómo lo has grabado. ¿Qué reacciones ha tenido? ¿Qué reacciones tiene ahorita en la breve? Ah, sí, ok. Es que como sonaba la música, me dice que no me estaba escuchando. Ok, nada, lo grabé hace cuatro meses, lo trabajé con un productor peruano, que estoy trabajando con uno por ahí, y nada, es un tema como motivacional, porque es un tema súper diferente a los que yo hacía anteriormente, porque yo mayormente me iba por una línea como que romántica, casi era lo mismo, y decidí experimentar nuevas cosas y como que mostrar un nuevo yo, y es lo que habla, digamos, la canción. ¿Yarit? ¿Dónde fue la grabación? En la ciudad de Sucre. Él es potosino, pero la grabación entonces se le dice en Sucre, en la capital. Muchísimas gracias, Yarit, mucho éxito, felicidades, esperemos que este mal momento, como decíamos, realmente sea para ver el lado positivo, para sacar a lo nuevo y que tú sigas creciendo. Eres muy jovencito, 17 años y tienes un futuro por delante, así que parte de ser artista también es aprender a reconocer nuestros errores y superar este tipo de comentarios y hechos que se han generado. Gracias, Yarit. Ok, dale, muchísimas gracias. Y yo hablo a ustedes por todo, y nada, igual a ver si lo van a escuchar el tema y... ¡Suscríbete al canal!